¡Ey, Braxter! Lo primero de todo, buenos días, ¿eh? Lo primero de todo, que te callas. ¡Guillermo, man! Lo primero de todo, buenos días, me respetas. Nuevo parkour que dice ¡Ey, Braxter! A ver, parkour para ratatopos nivel un puño por tu culo. ¡Ostras! Bueno, para Braxter es fácil, entonces. ¡A ver! Pero no te has saludado, ni te has saludado este tío en el parkour. No saluda, no saluda. No me saluda. Porque como hablan de puños por el culo, pues solo te saludan a ti. Es terrible esto. Es terrible. ¡Qué falta de respeto, de educación! Vamos a ver quién le mete en el puño por el culo al final. Bueno, espero que tú no, porque llevas una racha hoy. Espero que no sea NF hoy. Fargan, Fargan, llevo dos. Llevo dos. Llevas tres, porque dice trampa. Llevo dos, chaval. El tercero te lo has inventado tú. Llevas tres, Braxter. El tercero te lo has inventado. Llevas tres por tramposo. Fargan, pues tú llevas ocho. Así que cállate. No sé yo, me gustaría un recuento de NFs, la verdad. Pues sí, mira, no estaría mal. Me gustaría un recuento de NFs. ¡Hostia! Hay cinco caminos. Bueno, pero el bueno es el de atrás, que está el turbo. Sí, sí, sí. Digo, el punto. El bueno es este. Adiós, Fargan. ¿Estás empujado con ese cuerpazo? ¿Cincelado por el demonio? ¿Es lo que hablas, baboso? Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Tú dale. Cuidado. Pues sin miedo, hasta un punto. Sin miedo, hasta que salgas del este, tú. Si eso se nivela, a alguien le tiene que gustar. ¿Qué cojones? ¿Qué? Tengo que ver un herido esto otra vez. ¿Qué cojones? Oye, cuidado. Cuidado. Lo tengo. Cuidado con el saltito. ¿Qué saltito, Raster? Esto lo hago yo con la gorra, de verdad. Uy, hay un camino. Elige el color. A ver, yo me elijo el morado, venga. Vale, el morado. Pues yo voy a elegir el color verde. Venga, quítate, joder. Voy a coger el verde, eh. Tú el morado. Venga, vale. Sí. Hostiamos el verde. Pues no es, me parece a mí, eh. Vale, elige otro color, Raster. Venga, el blanco. Vale, pues yo el azul. Venga. Venga. Ahora no va a ser ninguno. Pues no, el azul no. Venga, pues yo el amarillo. Vale. ¿Sabes? Pues tú el amarillo y a mí me queda el... Ninguno. Solo puede ser el amarillo. Solo puede ser el amarillo. No me puedo creer. Como sea el amarillo. Como sea el amarillo. No me puedo creer. Y es el amarillo, tío. Y es el amarillo. Tío, hemos probado todos. Hemos probado todos y es el último, tío. El último, de verdad. Fargan, nuestra suerte está siendo hoy... Bastante. Empezamos mal, eh. Empezamos bastante, bastante mal. Deberías estar en el mundo que acá en Panamá apenas son las 3 de la madrugada, cara de gato, llorando de risa, cara de gato. ¡No, Braster! ¿Qué? ¿Sabes qué es? En Panamá. Me están diciendo la hora de Panamá. Díselo, díselo, Braster. Terraplanista de mierda, tío. De verdad. Terrible. Qué terraplanista es la gente, eh. Panamá. Digo que me gusta más el calor y toda la gente se pone en contra mí y dice, no, mejor el frío, tío. Ya, yo he dicho que me gusta todo, la verdad. Para que así no haya consenso. A ver, a mí me gusta más el calor. A mí el frío no me gusta. Braster, ¿te gustará lo que yo diga? Y el que no esté de acuerdo que den por culo, hijo. ¿Te gustará lo que diga yo, Braster? No a lo que tú quieras. Entonces, si por ti fuera... Pues te gusta. A mí me gustaría... Vale, pues reinicia. ¿Por qué? Porque hay una rampa. ¿Pero si voy a por el punto? ¿Qué va a reiniciar si tengo el punto aquí? Pero que hay una rampa más chula para hacer, hombre. ¿Qué dices? Claro, mira. Se sale con más potencia. Ah, vale. Bueno, pero no voy a reiniciar, yo lo estoy volando. Ah, bueno, pues haz lo que te sacas de los cojones, hijo. A mí que me contás. Bueno, ¿qué estoy haciendo? A mí que me contás. Vale, a ver dónde está el... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que el fresquito de Andorra se llama Fargan. No me lo puedo creer. Es que yo estoy bien fresco, mi pana. Aquí. Vale, lo tengo. ¿Tú estás fresco, panita? Es en la... Es en la punta del... No, si lo sé, si lo sé. Si yo me he chocado en la pared, porque digo, bueno, me he chocado en la pared y me quedo aquí. Pero de la pared he ido a... A Massachusetts. Exacto. Genial. Así que ahora voy directo al punto mejor y ya lo vamos viendo. Sí, vale. He confiado en la pared y la pared, pues, no ha confiado en mí. ¡Lo tengo! ¡Buenísima, Fargan! ¡Qué crack! Lo sé. Baster, tío, dad datos nuevos. Porque eso ya lo sabemos todos. Cuidado, inútil. No traes noticias frescas, tío. ¡Hostia, mira qué fresco! Ah, tomamos por... Mira qué fresco. Lo tengo hoy, pues, lo tenía, ¿eh? Lo tenía, ¿eh? Lo tenía, sí. Por el medio, ¿eh? Vente por el medio. Vamos, vamos. ¡Vamos, Baster! ¡Salta! Ya me está pegando. ¡Vamos, Baster! ¡Legal! Lo espero, lo espero y me pega. ¡No! Mira, mejor me voy. ¡Hostia! ¡Ay, dónde te sentaste! Mira, la carga de batería del mando inalámbrico está baja. Lo he dejado cargando toda la noche. Lo he dejado cargando toda la noche. Lo he dejado cargando toda la noche. Terrible, terrible. En serio. Eh, eh, eh... Sony, arregla los mandos, ¿eh? ¡Sony! Muy mal. Sony, tío. Haz lo que te diga, Baster, que manda él. Dice... 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 Dice uno, a mí me gusta el frío, pero no el frío mensaje que ya me envió. ¡Eh, Fargan! ¡Lo tengo! Yo creo que también. ¡Eh! Lo tengo. Perfecto. Increíble, de verdad. Increíble caída. Ay, Dios mío. Fargan. Lo que me están diciendo por aquí. Eh, Baster, no me importa, por favor. Ah, ¿no? No. Pues era un piropo para ti, ¿eh? ¡Ah! Nada, nada, nada. Ya está. No lo has querido saber. Te quedas sin saberlo. ¡Ah! No me importa. ¡Vamos! No me importa. Ya veis, chicos. No le importa lo que digáis. Eh, no. Que me lo digan a mí. Fargan 2021. Lo que quieran decirme es que me lo digan a mí. A la cara. Fargan 2021. No le importa la opinión de los suscriptores. De los tuyos, no. De los tuyos. ¡Hala! ¡Hala! Lo que acaba de... No me jodas que hay que ponerse aquí arriba. ¡No! ¿En serio? No, no. Ya está, ya está. ¡No! Vale, funado. Funado. No, ya está. ¡No! No, no, de río. No, tío. De verdad, qué asco, qué asco. No, no, no. No, tío, de verdad. Pero por qué os empeñáis. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué os empeñáis? ¿Por qué? Ey, Brasil. Me cago en ti. ¿Por qué la gente se empeña en poner esto, tío? De verdad. Es que es una castaña, joder. Ah, es que no es por aquí. No, no, no. Tienes que irte por la derecha. ¿Sabes? Eso, eso, eso. Eso. Qué pendejo. Vale, esto es facilísimo, de verdad. Pon algo más difícil. Pon algo más difícil, anda. Es un coñazo, es un coñazo. Sí es fácil, pero es un coñazo. Aquí ya no nos podemos hatear. Solo he puesto una electricidad. Que tenga que enseñar yo a la gente cómo hacer los parkours. Braster, haz tú los parkours a partir de mañana. Sí, a partir de pasado, mejor, tío. Braster. Que mañana voy a estar cansado, ¿sabes? Haz los parkours tú, tío. Sí, sí. Tú sabes cómo hacerlo, pero la gente no. Hazlos tú. Pues nada, chicos. A partir de mañana, Braster se tira la linda. El día que haga un parkour va a ser increíble, chaval. Que estés quieto, que no me des. A ver si llega el día ese, Braster, porque... No lo veo claro, ¿eh? El día que yo cree un parkour va a ser legendario. ¿Sabes lo que pasa? Que hago muchas horas de directo y como que da pereza hacer más horas de... ¡Hostia bendita! Me cago en el copons. No me jodas. Vale. ¡Bueno! 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 ¡Sube ratatopo! ¡Bueno, bueno! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ay! ¡Nadie se cree lo que acaba de pasar aquí! Me ha abierto de piernas y mi moto... Nadie se cree lo que acaba de pasar ahí. He recuperado la moto en una finura, tío. Yo me he abierto de piernas y mi moto ha hecho conmigo lo que ha querido. Pero tú eres muy de abrirte de piernas. O sea que eso nadie le sorprende. Sí. Ha sorprendido. Ha sido espectacular, la verdad. ¡Hola! Cuidado que te caes ahí. ¿Vale? Buenísima, tío. ¡Pero quita inútil! Pero si me estás viendo... Si me estás viendo que me estoy quitando. ¿Por qué vienes a pisarme? ¿Has venido tú a pisarme? ¿Es que eres tonto? Yo iba a ir a pisarte, iba a ir a saltar, hijo. Es que eres tonto, es que eres tonto. No, no, no. Es que aquí, aquí... ¡Qué poco respeto, macho! ¿Qué haces ahí lo primero? ¡Qué poco respeto! Verte, verte, esperarte, amarte. Es necesario. Claro, mira. Aquí estoy. No. Iba a ser así. Me iba a quitar. Eso es. Claro. Te vas. Perfecto. Te vas. Eh... Cierras. Te da en la cabeza. No me lo puedo creer. Mira, he cogido el punto. No me lo puedo creer. He cogido el punto. Pues menos mal. Menos mal. Escúchame. He cogido el punto de milagro. Ni de coña te quería matar, tío. O sea, ni de coña te quería matar. De hecho, pensaba que no lo había cogido hasta que he reaparecido, ¿eh? Ya, ya. Yo también, ¿eh? O sea, me ha dado el canguele ese. Pero, Fargan, te prometo que ni te quería matar. Te he dicho, toma un tirito, tío. Y... Sí, pues, ya sabes. Te lo he dicho, te lo he dicho, ¿eh? Pensáte que te he cito con la pistola. No la saques. No, no. La pistola esta es la que más mata de GTA, tío. Ahora aparece. Parece que sí. Vale. Ya empezamos. Con los hamsters estos con huecos. Los hamsters, tú. La pistola... La mejor pistola es GTA. Nuevo vídeo viral, tío. Nuevo vídeo, GG. Nuevo vídeo viral, tal. Más un millón de visitas. Bueno, tal y como está YouTube ahora, la verdad. Sí, sí. A lo mejor, no sé. O que te pille 10.000 visitillas o... Sí, sí. O mil incluso, sí. No sé. Creo que a lo mejor me pongo a hacer directos en mi línea o algo. O sea, es mejor. Es por la rampa esa. Vale. Claro, claro. Es sentido de verdadero terror porque mi intención no era matarlo, ¿sabes? No... No quería yo matarlo. Claro, claro. Él no quería, él no quería. Quería darle un cirito. Él no quería. Lo que quería era el bobeíto. La gente ha visto mi cara de sorpresa. Me gusta el bobeíto. Mi gente ha visto la cara de sorpresa. Esos... Es el que nos da igual tu gente, de verdad. Esos que tú no quieres. Sí, sí, sí. Qué pesadilla de tío. Eso es que te caen mal, tío. Qué pesadilla de tío. Vamos. Uy, hay una puerta aquí, ¿eh? Eh, giratoria. Eh, sí. Hay una puerta de la que se abre y se cierra. Gira, gira, pero nunca toria. Vale. Yo me voy a guiar por mi instinto animal. Eh, sí, guíate. El señor de la noche. ¿Tú sabes que a mí me llaman el señor de la noche? Sí. Noferrata te llaman. ¿Mitad animal? No, no lo sabía. Vale. Eh, ja. Toma, ya lo sabes. Soy el señor de la noche. Que te calles, tío. De verdad, que dolor de cabeza que me produce este hombre. Soy el señor de la noche. Pero bueno. Sí, sí, lo que tú quieras, tío. Eh, me está tocando, huevo, la puerta esta, tú, que no lo sabes tú bien, ¿eh? Vamos, tío. En verdad se puede hacer una suciedad bastante ilegal, ¿eh? Ay, terrible, de verdad, chicos. Ay. ¿Vale? Terrible no, terribilis. Eh, nada, al final vuelo, ¿eh? Y me suda la verga, ¿eh? A volar, míralo. Ya está volando, tío. Pero qué tramposo. Que no voy a volar. Que hay los parkour para esto, tío. Que no voy a volar, que voy a hacerlo bien. Bien, pero es que la puerta esta está siempre cerrada. Eh, creo que se ha atascado. A ver. Cerrada. Pero si acaba de salir volando para todos lados. Huevo, he salido, pero he volado. Abierta. ¿No es por aquí? Vale. No. Pero puede hacerla sucia, si es que es lo que te digo. Hazla sucia. ¿Cómo? ¿Desde aquí cómo? Desde ahí. Pues, a ver, espérate, que voy a reiniciar y te voy a decir cómo. Mira. No sé si lo pillo, ¿eh? A ver. No, no, no. Desde ahí no lo pillas, desde ahí no lo pillas. No lo pillas desde ahí, tú. Pero si yo te ayudo, aquí. Ven, coge carrerilla desde aquí, ven. Coge carrerilla. Como buen compañero al que insultas, pero amas. Si yo te ayudo. Eso de que amo. Me ama, Fargan. Hay que verlo. No sé. Tú lo sabes. Hay que estudiarlo. Desde la derecha, perfecto. Y ahora, yo te pongo la motita así. Veo el truco, veo el truco. Y ahora, pues, le das cañita. ¡Gigi! Pero, hombre, pero, 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 claro. Literalmente ha atravesado. Literalmente ha atravesado tu motita. Así no, claro, inútil, claro. Solo dime cuándo está abierto esto. Dime cuándo está abierto. Es que tiene abierto. Cerrándose, ¿eh? Date prisa. Lo tienes. Hostia, pero se me ha ido. Vale, vale, quieto. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. No, 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 lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien. Ay, que inútil. Dime cuándo está abierto. Abierto. Ahora se va a abrir. Abierto. ¡Frenos, frenos! Pero, pero... Pero esto, ¿quién lo ha hecho? ¿Un demente? Un demente. Un de me acuerdo con tú. ¿Un demente ha hecho esto? Le he hecho perfecto. Los payasos, entonces... A ver. Vale, vale. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde has caído tú? Ahí, justo donde has caído tú. ¿Y cómo has subido? ¿Hay huecos por todos lados? Pues, tío. Gravilidad. ¿Grabilidad? Si no tienes. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué no? Pues, mira. Lo dice aquí el que puede. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Dímelo, porque tú has hecho algún truco o algo. ¿Te has puesto las DNS? ¿Has hecho algo? ¿Las DNS? Las DNS, tú. Qué sumo normal. Cuidado que está cerrado. Te lo he dicho. A ver, voy a ayudarte. Porque me das pena. Pero también, desde luego, desde luego que esto podría estar un poquito mejor, ¿eh? Crack. Si es que hay ahí, he pasado ocho veces, pero claro. Vale, cuidado que está abierto ahora. Y me... Te pasa. Voy a volar, ¿eh? Aviso. Aviso. No, no, no. Estoy. Pero no reinicies, tío, de verdad. Aviso de volar. Pero si puedes hacerte la sucia aquí. Vale, vale. Se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir. Abriéndose. Vale, frena, frena, frena. Pero frena, hijo. ¿Qué freno? Pero que choca la moto y hace lo que quiere. Da igual que frene yo. Pero si vienes... Vale, vale. Te lo digo, te lo digo. Voy a frenar. Voy a seguir para adelante, ¿eh? Freno con la X y con todo. Mira, mira, atento, ¿eh? ¿Cómo freno? Vale. Cerrado. Abriéndose. Ahora. Ahí frena, pero bueno, si es que te vas a Cancún, hijo. Ahora sí, ahora sí me he ido, la verdad. Es que ahora sí que me he ido. Ahora no te voy a engañar, pero ¿sabes lo que voy a hacer, Braster? Mira. Como me lo he pasado varias veces. Voy a coger, voy a hacer así por aquí. Ala, y a volar. Y a hacerse la sucia, chavales. Así es como se lo pasa. Lo habéis querido. Yo no quería. Yo no quería. Porque no quería. Pero si eso está mal y hay huecos ahí del infierno, pues tengo que hacer la sucia. Y me sabe mal, ¿eh? Porque yo, mira que no soy de hacer sucias. Bla, bla, bla. ¿Qué es eso de bla, bla, bla? Aquí, Fargan, aquí. Baja, baja tú. ¿Dónde vas? No, me ha dado otra vuelta. Pues otra vuelta. ¡Vamos! Voy a dar otra vueltecita. Nada. El sucio le llamaban. Pero bueno, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que yo también me hubiera hecho la sucia, Fargan. Si fuera tú, como ni me ha mencionado en la descripción, ni te ha saludado ni nada. No me ha saludado ni me ha mencionado ni nada. Este parkour para mí no existe. O sea, ha sido... Este parkour no existe. Es mentira. Es un 0 a la izquierda, Fargan. Es mentira todo. Y para este tío también. Bueno, ¿puedes? Ahí viene, ahí viene. Vienes recto, eh. Vienes recto. Baja, baja, baja. Ya está, de verdad. Estamos aquí complicándonos la vida. Qué bueno, tío. Ya no me complico la vida más. De verdad. Qué máquina, tío. Al final he hecho lo más difícil. ¿Por qué? Porque soy el puto amo. Ya está. Sí, lo más difícil. Al final he tenido que hacer lo más complicado y lo más difícil. Lo que nadie hace. Lo que nadie hace. Ya está. Me obligas a hacer las cosas como yo quiero. A ver, esto vamos a hacer así. Y además este creador es jardinero, eh. Porque le encanta... Jardinero. Le encanta podar setos, eh. Le encanta los setos, la verdad. Le encanta podar setos a este chaval. Le encanta. Le encanta todo lo que es podado. Pues nada, vamos. Espero que su seto esté bien podado. Sí. Como me ha ahogado. Bueno, eh... Bueno, paseíto por la ciudad, tío. A ver cuántos puntos quedan. Eh... Son 27. Madre mía. Llevo 28 puntos de 43. Y es todo paseo. Todo... Pero bueno. Todo paseíto o qué? Todo paseo. Todo paseo, tío. Todo paseo. Pero bueno. Pero bueno. Pero hijo mío. Pero bueno. Nada, es que no hay manera de caer en la maldita carretera. Pues nada. ¿Otra sucia más? No, no se puede hacer la sucia. ¿Cómo no cojo el punto estando dentro del braster? Pero... Pero qué... ¿Por qué punto vas? Eh, por el de la caída. No jodas. Sí. ¿Por aquel punto? Por el de la caída. Tío. Y ahora voy por el paseo por la ciudad. Ahora... Yo acabo de... Bueno. Todavía no he terminado el paseo por la ciudad, eh. Imagínate. No, terrible. Aquí se ha ahorrado. Se ha ahorrado. No. No, tío. Tengo que hacer la sucia. De verdad. Y mira que no quiero. Pero vamos a hacer la sucia, hijo. Pero si ese punto es súper fácil. Me cago en la... Tengo que hacer la sucia. De verdad. Tengo que hacer la sucia. No, tío. Estoy en el paseo. Estoy en el paseo. De poner la ciudad. Lo tengo. Qué bueno soy, tío. Dios. Pues espero que no te hagas NF al final de la carrera. Sería nefasto que te hagas un NF, eh. Pues sí. Pero te estoy esperando toda la carrera, la verdad. Pues eso. Sería increíble que te hicieras un NF, la verdad. Bueno, el puño por el culo la verdad es que no lo veo. Bueno, a ti sí. A ti sí. Hoy se te está metiendo el puñito. A ti se te ha metido los nudillos por el culo con los del principio, eh. No, pero luego te hagan un NF y ya está. Y tan contentos, tío. Sería nefasto, ¿te imaginas? Sí, sí. Imagínate. Te van a deber la meta. Espero que sea meta NF, eh. Como mínimo. Vamos, tío. Vamos, tío. Espero que sea meta NF. Te estoy esperando media hora. Por aquí, por aquí. No, no, por aquí. Por ahí sube. Lleva cuidado que te puedes... Coge carrerilla, eh. Que te puedes quedar ahí un poco... Eso. Atascado. Sí. Atrapada. Atascadito. Vale, vale, vale. Atascado. A ver, tanta... A lo mejor, ¿sabes? Te pasas y todo. Bueno. Uy, justito, eh. Perfecto. ¿Me vas a decir cómo hacer las cosas a un experto, de verdad? A un experto, sí. Tío, a un experto en sucia, tío. ¿A un experto, de verdad? Bueno, toma. A un experto, de verdad. Esto lo he hecho a bosta. Lo he hecho a bosta, braster. Lo he hecho a bosta, lo de caer. Está todo pensado y controlado. Sí, sí, a bosta. Qué cuidado, braster. Claro, tenías que ir así, braster. Ay. Lo he hecho a bosta, tío. Para decirle a la gente cómo no se hace, tío. Tenías que ir así, braster. Ay. Qué fallo. ¿Ves? Ahora vienes por aquí abajo. Perfecto. Claro, claro. Así, así. Me cago en su... Y se ríe. Pero te ríes con maldad. Eres como el joker, tío. Eres como el joker, tío. Soy el joker, tío. De feo, tío. Y tú de payaso. Vale, vamos. Bueno, qué hostia me he dado con los dientes. Hostia, yo también, braster. Me he caído como un chorizito. Eh, hagámoslo aquí, Fargan. Tío, vamos a ver. Apuntando para el otro sitio. Es que la madre que lo parió. Normalmente un punto apunta donde se suele ir, ¿sabes? Vale, lo tengo. De verdad, qué bueno soy. Qué bueno, tío. Qué crack. Vale. Muchos juguetitos veo aquí, eh. Muchos juguetitos. ¡Hombre! 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 ¡Algo divertido! ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, Fargan. Vamos a hacer el verano con un puñetazo. Me cago en tu santa madre. Ven aquí. Bueno, o mejor tírate, ¿sabes? Es U8. ¿De celebran con un puñetazo? Es U8. Vamos, tío. Madre mía, la de bombolitas que hay aquí tú. Madre mía. ¿Apareces allí en el punto aquel? Sí. Es que no hay más puntos. Venga, vamos, Fargan, tío. Uy, 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 uy. No corras, no corras, no corras. Vamos, Fargan, tío. Fíjame si puedes. ¿Tienes frisa? Cuidado que esta la carga el demonio, eh. La que carga el demonio es esta. Que te estés quieto. Y se va. ¡Vamos! Cuidado. Cuidado. Pero, ¿ves? Pero, ¿por qué te alegras de las...? Perdón, perdón. No quería alegrarme de tu tegras. ¿Por qué te alegras? O sea, te estoy esperando toda la carrera. Toda la carrera. Y se alegra. Es que te mereces una muerte solo por eso. Perdón, perdón. Eh, te lo has creído, eh. La verdad ni estaba mirando la pantalla. No te voy a engañar. Increíble. ¿Ese es vuestro ídolo? El mío, sí. ¿Este es vuestro ídolo? Tranquilo. Eh, eh, que estás muy alterado. Lo doblaste tranquilo, hombre. Venga, cañón. Tranquilo, venga, hombre. Tira por ahí más rapidito. A ver, subo ocho, tío. Cuidado que aquí esto... Ojo, eh. Porque no sabes hacerlas. Hombre, si las subo por aquí, pues sí, ¿sabes? Claro. Bueno, 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 bueno. ¿Y esto? Otro jardín. ¿Cómo le gustan los setos a este hombre? Otro jardín. Nada, que no hay manera de subirlo, tío. Pero es que no sé ni dónde hay que ir. No, no, no. No tengo ni puñetera idea, eh. Vale. ¿Ya? Pues... Pues sí, ya está. Venga, va. Vale. Genial. Si se cogen... Aquí hay dos puntos y se cogen los dos a la vez. ¿Qué coño? Eh, Blaster, ¿cómo has bajado? Eh... Pues he tirado mis huevos para abajo y de lo que ves a ambos he bajado yo también. Me lo creo. Eh... ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Pero, pero... Todo otra vez. Todo otra vez. Hazlo con moto. Hazlo con moto es más fácil. Hazlo con moto es más fácil salir de aquí. ¡Qué tontería de verdad! Yo no quiero saber nada, Fargan. Yo no quiero saber nada. No, no, es que yo no podía bajar. Voy a ver la meta. A ver dónde está la meta. A ver, ¿dónde está la meta? Pero, ¿dónde está la meta si está en medio del océano, tío? El océano pacífico no es. Pacífico no es porque me hierve la sangre, tú. A ver, voy a bajar, no sé, por aquí. Bueno, Fargan, aquí tienes la meta. Lo has hecho todo mal. Lo has hecho todo mal, pero esto lo harás bien, como siempre. Pero es NF. Pues, segurísimo. Yo es que dejo de lo bueno para el final. No, no, espérate. Que me dicen, no, el karma ha actuado. No, no, espérate, espérate. Eh, espérate que este se coge la meta a la primera y a mí que me den por culo, tío. No se sabe dónde está la meta, eh. Es un misterio, la estoy viendo, eh. Es un misterio, el misterio del tango de la muerte. No se sabe si... Ah, bueno, está ahí arriba. Pero, ¿qué meta es esta? Meta, o sea, meta, nivel, puño por el culo, ¿es esto? Pero esta que meta, eh, de verdad. Esto que meta... Meta, nivel, puño por el culo. ¿Tú crees que esto es nivel puño por el culo? Es que, Fargan, me... No, ya está, ya está. Voy a poner a hacer las carreras yo, tío. No me voy a poner a hacer... Seguro que hago un parkour y lo hago... Iba a decir el doble. Iba a decir el doble. Y es mejor, tío. Al final he ganado y todo, Braster. Después de lo bien que has hecho... Pero porque, hombre, no te jodeo si te estás pelando. Después de lo bien que has hecho, te he ganado y todo. Pero esto que... Braster... No... No...